En el Museo Regional de Tlaxcala se realizará del 29 de julio al 9 de agosto el curso de verano Mi Yolot es Mestizo, dirigido a niños y adolescentes de 8 a 16 años de edad. El director del espacio museístico, Diego Martín Medrano, destacó que los participantes tendrán un reencuentro con su identidad al explorar la historia de México y Tlaxcala. Y lo que queremos tratar en el curso de verano es cómo nuestra identidad está conformada por diferentes influencias. No somos indígenas, no somos españoles, no somos taínos, no somos orientales, no somos propiamente africanos, pero tenemos la influencia de todas esas culturas en México y en particular en Tlaxcala, que es una tierra de encuentros riquísima en diversidad cultural, genética y cultural. El curso es gratuito y con cupo limitado. Los interesados en participar deben inscribirse directamente al museo de martes a domingo en un horario de 10 a 18 horas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!